Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Las noches del palenque del expogán llegan a su clímax con la presentación de Julián Álvarez en el redondel más famoso del noroeste de México Esto fue algo de lo que se vivió en la primera de las dos presentaciones de Julián en el palenque durante la noche del viernes 13 de mayo El originario de Chiapas salió al escenario y fue recibido por su público con una ovación de pie El intérprete nunca dejó de interactuar con los asistentes, sobre todo con los de las primeras filas con quienes siempre accedió a tomarse fotografías Entre ellos se encontraba el boxeador originario de Sinaloa, Jorge el travieso Arce En el transcurso de las casi tres horas que Julián estuvo en escena recibió regalos como camisetas, flores y varios sombreros que los asistentes le lanzaban a lo que él siempre agradecía Con un palenque lleno, Álvarez puso al público a cantar con temas como Dime, El amor de su vida y Mi mayor anhelo y a bailar hasta el cansancio con La María, Conozco una negra y El bombón El cantante culminó su espectáculo con el tema Te quiero, te amo y agradeció e invitó a los asistentes a acompañarlos a su presentación del sábado en la noche de nueva cuenta en el palenque del Expogan Con información de Beatriz Araque e imágenes de Ernesto Lugo Para elimparcial.com, Daniel Ríos